Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, donde has encerrado, tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirte la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Tóquenme mariachi, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenle diez veces, la misma canción. Aquí está su cuenta, me dice un meseo, ya me den mucho, páguenme señor. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces, la misma canción.